A mi me da igual Ni me conocen ni murmuran que yo soy así o asado A mi me da igual Si me critican esa gente a mi no me da el techo ni el pan A mi me da igual Si le caigo mal a alguien que siga su camino y mai A mi me da igual Yo no busco que me acepten tengo a los que son y no mas Si quieren hundirme solo hace reirme Si quieren hundirme solo hace reir la vida Solo es un momento fugaz donde los que te quieren en vez de valorar Si alguien no te aporta vibra y felicidad Es porque Dios elige el que contigo va a estar Buscan y señalan, la mala vibra quieren tirar Pero contra ellos ellos auto señalan Un caballo de carrera debe de caminar Sin mirar a los lados para nosotros A mi me da igual Ni me conocen ni murmuran que yo soy así o asado A mi me da igual Si me critican esa gente a mi no me da el techo ni el pan A mi me da igual Si le caigo mal a alguien que siga su camino y mai A mi me da igual Yo no busco que me acepten tengo a los que son y no mas Si quieren hundirme solo hace reirme Si quieren hundirme solo hace reirme A mi me da igual Pues ma fama consigo Tengo a los que son conmigo Se estancan y yo prosigo Si quieren hablar Pues ma fama consigo De mi atención son mendigos Me da igual Voy muy vestido A mi me da igual No Piensan que voy a llorar Yo Por cosas que valen na' No Me importan esas vibras A mi me da igual No Piensan que voy a llorar Yo Por cosas que valen na' No Me importan esas vibras A mi me da igual Ni me conocen y murmuran que yo soy así o asá A mi me da igual Si me critican esa gente a mi no me da el techo ni el pan A mi me da igual Si le caigo mal a alguien que siga su camino y mai A mi me da igual Yo no busco que me acepten tengo a los que son y no mas Si quieren hundirme solo hace reirme Estoy sin Y Si A mi me da igual Un Si Si Tu 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 Gracias por ver el video.